Marcelo, ¿cómo estás? Buen día. Hugo y Diego te saludan. Buena jornada. Buen día, Diego. Buen día, Hugo. Un abrazo tremendo para ustedes y a su hermosa teleaudiencia. ¿Pudiste ver esta noticia tan dolorosa? La muerte de una pasajera por el impacto de una piedra. Después tenés dos personas, entre ellas el chofer, que quedaron heridas. ¿Tenés algún dato de lo que tu organización pudo recabar? Por ahí ustedes que trabajan mucho con la Patrulla Caminera o la Policía Nacional, ¿les pudieron pasar como información de qué fue lo que ocurrió realmente en este episodio? El informe oficial no la tenemos. Tenemos muchísimas especulaciones, pero lo que es algo oficial no podemos hacer reforzar y decir esto fue lo que realmente pasó. ¿Y qué especulación vos tenés? Yo estaba recordando a Jair Marcelo que muchos años atrás, en mi rol de cronista, veía que los choferes de empresas que se peleaban a veces por itinerarios terminaban agrediendo de una empresa a otra. Y la otra especulación es el accidente que pareciera ser un efecto rebote porque pasó un vehículo y la piedra impacta en ese efecto rebote contra el parabrisas, termina ocasionando esta muerte y dos heridas. ¿Qué vos crees por la forma en que se dio este episodio habría ocurrido? Pues el hecho de que la piedra haya sido mal pisada por un neumático y haya salido volando no es algo que nos extraña y ya pasó muchas veces, de hecho a mí ya me pasó lo que sí llama la atención poderosamente que es algo bastante grande y como para que sea una piedra de dos kilos como está diciendo que salga volando por una pisada. Pero no tenemos el dato completo de que haya sido una riña de itinerarios, por ejemplo, porque tampoco tenemos ningún dato, ninguna especulación de cuál fue el vehículo con el que se cruzó. Entonces no se puede todavía presumir de que pudo existir una intencionalidad, pero de que es muy frecuente que una piedra más pisada salga volando. Ya me activa la forma, la altura por sobre todo y la fuerza con la que impactó, pero no deja de ser extraño, eso es muy común también en nuestra ruta. Pero este daño y ocasionando incluso muertes, ¿vos recordás un antecedente al menos cercano, Marcelo? Ponele una piedra mal pisada, como decís. ¿Recordás un antecedente de estas características? Que tenga este desenlace tan trágico, no, no, no. En mi vida he escuchado. Y el tema... Ni siquiera en datos externos. Yo no recuerdo tampoco, Marcelo. Yo te soy franco, no recuerdo que una piedra mal pisada, como vos estás indicando en ruta, termina impactándose y ocasionando muertes. Yo de verdad no recuerdo. Es más, fantaseaba tal vez yo, dolorosamente, que tal vez había un enfrentamiento entre empresas ocasionando esta desgracia. Pero por ahí tampoco vos tenés ese dato. Y sin embargo sería bueno plantearnos un poco, Marcelo, ¿no será que faltaba también mantenimiento en nuestras rutas? Mira, el mantenimiento en nuestras rutas es una cosa constante, ¿verdad? Yo estuve haciendo el viaje justamente ayer en la ruta de Arasapé y en varios tramos el asfaltado está totalmente pelado, donde vos ves al descubierto lo que es el empedrado. Entonces, no es extraño que una piedra salga volando por una mal pisada. Tenemos muchísimos tramos que necesitamos mantenimiento. Y sobre todo esa ruta, que es una ruta que se utiliza para el tránsito pesado. Así que con más razón, hay que tener mucho cuidado a transitar esa ruta, porque si no, no conoce. Aun conociéndola, es peligroso porque tenemos que memorizar, el Carabello debe memorizar lastimosamente sus rutas por este tipo de situaciones. Y lo peor de todo, Marcelo, buen día, te saluda. Hubo lo peor de todo, que a veces tenemos rutas que no son pintadas. Mira, eso es algo normal ya, ¿verdad? Tenemos rutas que pareciera que están metunadas. Yo soy una persona que hace más o menos como 60.000 kilómetros al año en ruta y te puedo decidir que hay rutas que... ¡Wow! Es toda una aventura. Claro. Pero es cierto lo que decís, Marcelo, en el sentido de la rareza. A ver, uno al tamaño, pero el otro a la zona donde se ve el agujero del parabrisa. Yo creo que por una pisada, qué sé yo, y se rompe la ruta, no creo que impacte en esa zona misma. Justo ahí al frente, en la quina, en la... Me refiero al parabrisas, Marcelo. Que no te extrañe el lugar donde haya impactado. Lo que sí es de extrañarse es el tamaño de las piedras que se van volando. Porque nosotros en Yascalei hemos recibido infinidades de datos de mirando qué pasó con mi vidrio, mirando dónde me rompieron y tenemos agolladuras en el techo de los autos que tienen un metro sesenta, un metro setenta, en algunos casos. Pero una piedra de dos kilos que se haya volado una altura más o menos del mate del boli, que son dos metros veinte, dos metros cuadrados. Dos kilos tiene la piedra. ¿Ese viaje o más en ese bus llevaba muchos pasajeros? ¿Hay una cantidad exacta de pasajeros en ese viaje? La cantidad exacta no tengo, pero es un código que venía, por decirlo así, lleno, porque estaba en dirección a Asunción. Es un fin y semana de regreso a la capital. Así que se presume que estaba lleno. ¿Y no recibieron ningún testimonio, qué sé yo, de otro pasajero? Quizás, no sé, algún comentario. Oficialmente no tenemos nada, porque alguien tuvo que haber visto con qué tipo de vehículo se cruzó, justamente en ese momento en que seguramente todos estaban gritando. Pero, como te digo, el informe oficial no lo tenemos nosotros, todavía. De terror, en serio. Marcelo, ustedes que trabajan, pero intensamente, desde su organización con el tema rutas, capacitación a la gente, enseñarle acerca de las multas, el tema de no adelantarse indebidamente, y todo eso que es una cuestión vial de la forma cotidiana, ¿qué reporte de denuncias ustedes reciben de lo que ya mencionaste acerca de accidentes, de hechos que se dan ahí en lugares por falta de mantenimiento en nuestras rutas? Hace poco veíamos la intervención del fiscal general del Estado, el nuevo, que decía hay que sacar las lomadas porque ha ocasionado accidentes de tránsito. Ya por lo menos hubo una pequeña participación. Pero después te dicen, falta pintar, falta carteles y un montón de cosas y más presencia por ahí de la patrulla caminera. Pero por falta de mantenimiento en ruta, según tu organización, ¿qué reporte tienen en cuanto a accidentes? Tenemos muchísimos huecos, tenemos muchísimas ruedas lastimadas, trenes delanteros rotos porque la gente se va y se mete en agujeros que no se ven. O porque su incustancia de la vida necesitan atropellar el bache para no atropellar por otra cosa. Entonces, realmente nosotros es lamentable la cantidad de denuncias que tenemos donde nos dicen, mirando en la ruta cómo están destruidas y ustedes nos quieren controlar. Nos piden documentos y las calles están en un desastre. Nos usan a nosotros como un intermediario y a veces hasta acusándonos a nosotros mismos de que somos los responsables de todo esto. Es lamentable, es indignante también por un lado, ¿verdad? Sí. Realmente, si las rutas estuviesen bien señalizadas, están en un mantenimiento correcto, con los ojos de gato, con todo lo que necesitan, pues se reducirían notablemente. Entonces, no tendríamos que estar como niñeros detrás de tanta gente diciéndole, ponen cuidado con lo que se manejamos. Por lo que se pagan los peajes, no se refleja nada en las rutas. No, yo tampoco concuerdo. Definitivamente hay una desproporción muy grande. Es verdad. Marcelo, entonces, para cerrar un poco esta entrevista, agradeciendo tu tiempo, no sería descabellado pensar que de verdad una piedra mal pisada podría haber sido, como hipótesis fuerte, la razón de esta muerte, la pasajera. No es una hipótesis descabellada, porque ya tenemos casos de piedras que rompen los parabrisas. Ahora, lo digo insistiendo, lo digo en forma muy personal, que es muy llamativo que una piedra tan grande haya impactado con tanta fuerza a una altura tan alta. Eso sí. Es verdad. Pero no deja de ser una hipótesis real. Pero acá hay una cuestión, y esto para cerrar nada más, acá hay una cuestión importante. Primero refilón. Del chofer. Del chofer, y después termina en la pasajera. La pasajera. Y después terminan otra otra vez. Sí, dos pasajeras. Por eso es lo que es raro también, ¿verdad? Porque si es así, uno se imagina que fue frontal. Sí. Muy fuerte realmente. Marcelo, gracias por tu tiempo. Sí, eso ya ronda el intento de homicidio, ¿verdad? Pero es algo fornudito, es una desgracia muy fea, ¿verdad? Así mismo, así mismo. Muchas gracias, Marcelo.